Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo Belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero En la mafia number one, de lavado de dinero Se las voy a presentar, antes me quito el sombrero Su nombre es Ana Aguilar, la señora de acero Un comando de sicarios, a su esposo asesinaron Del muerto se supo todo